vamos a comer el pastel venga familia se enfría el pastel y hoy y y y y y y y Venga, que estamos esperando. Cumpleaños feliz, vencéramos todos, cumpleaños feliz, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. A lo mejor que te regrese. Sopla. ¿Secreto no? ¿Secreto? Que ganamos el lugar. Venga. A ver, un, dos, tres. ¡Uh, uh! ¿Qué pasa? Ayuda, bro, ayuda, bro. ¿Por qué no te vas? Ahora sí, ahora sí. Ay, madre mía. Eso quiere decir que tiene mucha vida. Sí, sí, sí. Ahora, mira, otra vez. ¿Qué pasa? Otra vez. Yo, yo, yo. ¿Qué pasa? ¿Por qué se encende? ¿Se encende? No sé yo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oh, yay! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya está acá. Ah, sí. ¡Ah, video! ¡Ay! Es video. O lo que vamos a comer, Jessy. ¡Venga! El ginatan está ahí. ¿Cómo holde el ginatan yo? ¿Sí? ¿Qué pasa? Corta, corta. Corta. La vemos, señor. Sí, sí. Ahora ya pinta. Coge el guinacán. El grande, el pequeño. Bueno, hay mucho guinacán. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.